Efemérides en Vengan de a Uno Hoy vamos a hablar de la familia Starostin No puede defraudar ese apellido Cuatro hermanitos Nicolai, Alexander, André y Pet Nacidos todos a principios del siglo XX Los locos fueron los fundadores del legendario Spartak de Moscú Gran equipo, el grande de Moscú Sí, pero concretamente vamos a hablar de Nicolai El primero de ellos porque la verdad es que nos lleva una historia apasionante Escucha esto, los Starostin Primero van a fundar el Krasnaha Prezna Hijo de puta, no podría haberle puesto Defensa y Justicia Pero bueno, en uno de los barrios más humildes de Moscú Pero no conformes con esto A medida que el profesionalismo se afianzaba en la Unión Soviética Fundan en 1935 una sociedad polideportiva O sea, típico, te fundas un club y fundas otro Para competir con el CSK Sí, el equipo vinculado al ejército Y al Dínamo, es el equipo del Ministerio del Interior ¿Quién es el Ministerio del Interior de acá? Randazo Que sería como el equipo de Randazo pero de la Unión Soviética Ahí va Le pusieron a Spartak presentándose como el primer equipo desvinculado de los stalinistas No les cabe ninguna Corta Pese a que el bigote Stalin era hincha del CSK Llegó a admitir que tenía simpatía por el Spartak Sí, ya que este era el equipo del pueblo Sí Es como Carlitos Claro Como Formosa pero Unión Soviética Ahí va Muchos soviéticos hicieron que crezca Sí, el equipo al ser de los barrios más populares de Moscú, ¿no? Qué lindo Pero al que no le cabía ni media la competencia del Spartak Era el loco Labrenti Beria Jefe de la Policía y del Servicio Secreto Soviético Mirá La burocracia sindical se podría decir, ¿no? Lindo puesto, ¿no? Lindo nene que además también era un exjugador de fútbol Frustrado Uff Fue presidente de un club de fútbol del Dínamo Y una apasionada, ¿no? El deporte en este deporte en el que siempre ganan los alemanes Como a Beria no le importaba nada Decidió mandar en cana a los cuatro hermanos Starostin De una De una Tiki De prepo Diez pepas Diez anitos en Siberia Por, escuchá la causa Alabar deportes burgueses Y tratar de arrastrar motivos burgueses Contra el deporte soviético No entendí nada La burguesía desmantelando la vida ¿Te das cuenta? El comunismo es una mierda Pero los rusos cuentan que la cosa no venía por ahí Escuchá por donde venía Beria en su época de jugador Se cansó de perder partidos con Nikolai Starostin ¿Sí? Quien se afirma que burlándose Del por aquel entonces desconocido Beria Le hizo un canito No Le tiró un del caño Le tiró un PTS Román Lástima que el caño Lástima que el caño lo pasó a manejar Beria Digo, se convirtió en policía Y capo del servicio secreto Bien, en 1939 El Esparta juega los cuartos de final De una copa local con el Dínamo Y lo ganó Bien Pero Beria, escritorio Ordenó que se juegue de vuelta ¿Ah, porque sí? Porque les tenía bronca Don Ofre Qué lindo poder hacer eso, ¿no? Sí Sabes que perdí el clásico Pero se va a jugar de vuelta Porque lo perdí Pero el Esparta lo volvió a ganar Uf ¿Y ahí? Así que ordenó entonces La detención de Nikolai Pero se metió el loco Molotov Se dio un capo de aquellos El loco Molotov El loco Molotov Quien le dijo que afloje Y que Y por entonces Nikolai Salvó su ano de la penetración polar en Siberia Uf Pero no por mucho tiempo Ese culo conocería a los tumberos soviéticos Ya que en 1942 Los cuatro Hermanitos Starostin Cayeron en cara Ahí va Guardia, guardia Grita Soportaron torturas terribles En los campos de concentración Del simpático Stalin Pero no todo fue tan malo Sacando las torturas Eran siempre reconocidos en los campos Y siempre elegidos en los partidillos Que se armaban Tal cual Fue a jugar otra liga Se podría decir, ¿no? Una liga bien de abajo Que se armaban entre esclavos Cuando las autoridades Se cansaban de vigilar Bueno, en definitiva Los hermanos Starostin Lograron vivir un toque mejor Que otros prisioneros Mejor comida Mejor morfi Y le dejaban dormir en el gimnasio Al lado de las pesas En vez de dormir Con el culo en la pared Con Ruzovic Y Porongovic al acecho Imaginate lo que era Siberia estaba más linda Bueno, no voy a hablar Pudieron sobrevivir Si puntualmente Nicolai Iba a ser liberado Por el hijo de Stalin Que le tenía simpatía Lo asignó como entrenador Del equipo de fútbol De las fuerzas aéreas De la Unión Soviética Tuve una cadena de favores Ahí La burocracia comunista Siempre lo dije Luego un breve exilio En Kazajistán Porque el jodido de Beria No lo quería ver Ni en figurita O sea No contento Con haberlo metido en cana Cuando lo liberaron Lo mandó Le dijo al hijo de Stalin Che mirá Lo liberaste Pero mandalo a Kazajistán Así que se fue Kazajistán Caminando No sé ni dónde queda Abajo de Rusia Refugiado Era por abajo Rusia Refugiado y no sirio Con la muerte del Pepe Stalin En el 53 Y la ejecución De ese resentido Hijo de puta de Beria Él pudo volver a Moscú Finalmente Sí pudo volver a su Moscú En Moscú Fue entrenador del Spartak Y logró Escucha esto Cuatro ligas Upa Gallardo Tres subcampeonatos Gallardo Y dos copitas ¿Sí? Bien Convirtiéndose en uno De los equipos más picantes De Europa Con el Spartak Con el Spartak Sí, sí ¿Con qué más? Que iba a dirigir la Juventus Y fue refugiado en Kazajistán Tiene menos fútbol Que la Paraty En temporada alta El loco Nico Fallecería en el 96 ¿Sí? Escuchá los reconocimientos Héroe del trabajo Epa Maestro de mérito De deportes O ya no Orden al mérito De la patria Nadie sabe qué es Tres órdenes De Lenin Ah Eso me encantó Qué lindo La orden de Lenin Es como la La Copa Oro De Leos Que tiene Boca Tiene más copas Que unos cuantos Te digo Por lo menos Más copas Que Ledisamón Tiene Messi no tiene ninguna No, no ¿Cuántas órdenes De Lenin Tenés vos Medina? No, ninguna Claramente Bueno, la conclusión Que podemos sacar Es que el primero El comunismo No funciona Eso ya sabíamos Me gusta porque Te deja moraleja Moraleja Dos Te tiene que gustar El fútbol Para prenderte En un picado En un capo De concentración Seguís jugando Con el recto Fisurado Y además Medio picañado En Siberia En Siberia 30 grados bajo cero Hace calor Cuando hace 30 grados No, es como Entrar a la cancha Con el Rolfi Es como jugar En Parque Independencia Básicamente Y la tercera Y fundamental Tené cuidado A quien le haces Un caño en la canchita Con el potrero Porque nunca sabés Cuando ese hijo de puta Se va a transformar En el jefe De los servicios secretos De un gobierno Contrarrevolucionario Y burocrático Como lo fue El del hijo De Remil Martillos Y hoces de putas De Stalin Así que bueno Te dejo un abrazo grande Esto es todo